Muchas gracias al Círculo de Bellas Artes, a la editorial ACAL por publicar este libro, pero también por invitarme, por supuesto, a Alberto por permitirme compartir con él este acto de presentación de un libro que me encantó, que tuve la oportunidad de leer antes de que se publicara y que he releído con muchísimo gusto y muchísimo interés en estos últimos días, desde que he llegado a las librerías, un libro por el que me siento muy interpelado, no solo intelectualmente, como siempre me ocurre con los libros de Alberto, que me produce una enorme envidia, no solo por su brutal productividad, siempre me acuerdo de eso que decía Terry Higelton en su autobiografía, contaba que le daba mucha vergüenza, cuando hablaba con sus colegas, decía, estoy sufriendo, he intentado terminar un libro, está costando muchísimo el síndrome de la página en blanco y él le decía, yo ya tengo el siguiente, todavía no se había publicado el que tenía en cola y ya tenía en el cajón el siguiente terminado y a Alberto le pasa un poco lo mismo, también por el talento de Higelton, que es nuestro Higelton español, digo yo. Pero aparte de eso, este es un libro por el que me siento muy interpelado generacionalmente, yo creo que Alberto y yo compartimos, creo que con Ana también, unas cuantas cosas, no nos conocimos de adolescente, los tres creo que nos podríamos haber conocido perfectamente en algún sitio a los 16 años y este libro habla de eso que podríamos haber compartido si no se hubiésemos conocido a los 15, 16 o 17 años. Bueno, siempre se dice en un tono así gramsciano, pretendidamente gramsciano, que tal vez lo más peculiar del neoliberalismo fuera el cambio en la subjetividad a través del que se impuso, el modo en que logró transformar no solo las condiciones materiales de vida, la economía, sino las expectativas vitales de la gente, lo que nos sentíamos autorizados a creer, a pensar, a sentir en nuestra vida cotidiana. Eso en realidad no es muy gramsciano, porque, bueno, si algo con lo que Gramsci insistió una y otra vez era en que esos procesos de hegemonía, de conquista de la subjetividad, nunca son completos, nunca son totales, sino que siempre entrañan todo tipo de resistencias, de contradicciones, de tensiones, que a veces incluso pueden ser políticamente fructíferas esas tensiones. O sea, que la asimilación nunca es total, no es como una especie de virus que nos coloniza completamente, sino que es algo que relaboramos, que distorsionamos muchas veces. Y este libro de Alberto, que habla de un montón de cosas, pero creo que un tema importante en él es justamente esa tensión, que además yo creo que sigue siendo la nuestra. El modo en que el huracán de la mercantilización, que llegó primero a Latinoamérica, después al mundo anglosajón, pero que aquí entró con muchísima fuerza en los años 80, como ese huracán de la mercantilización, abrió efectivamente un espacio de desasosiego, de nihilismo, de desastre, como dice Alberto en el libro, que de alguna forma hizo que una serie de corrientes subterráneas, underground, que en muchos casos se remontan a los inicios de la modernidad, pues de repente eclosionaran hasta convertirse en algo capaz de, de nuevo, interpelar a una gran cantidad de personas. Desde 1977, pero creo que también al día de hoy. Hay una frase del libro que me impactó muchísimo cuando la leí, que es cuando Alberto dice que el punk es nuestro clasicismo. Es una frase muy provocadora, pero yo creo que es exactamente eso, un lugar donde siempre nos sentimos a gusto, siempre lo tenemos presente, pero al mismo tiempo donde no nos podemos quedar, donde no nos está permitido quedarnos. Y no tal vez porque no queramos, sino porque cuando lo intentamos es como que siempre llegamos tarde. Que es algo muy característico, tanto de las vanguardias, pero también de la cultura popular, tanto tradicional como contemporánea. Y es divertido, si habéis leído ensayos, más o menos periodísticos o más reflexivos sobre el punk, que a menudo se considera que el año del nacimiento del punk es 1977, y en cambio para los insiders, para los que vivieron todo eso, es el año en el que muere el punk, cuando el punk ya estaba muerto. Dice, no, en el 77 ya no había nada que hacer, estaba todo acabado, fue toda una degradación absoluta. Pasa lo mismo que así, por ejemplo, con el hardcore. O sea, las primeras canciones clásicas del hardcore de los 80 ya hablan de la degradación absoluta del hardcore, eso ya no vale para nada, todo el mundo se ha vendido, la autenticidad se ha acabado. Bueno, yo creo que el punk es nuestro clasicismo precisamente porque es siempre un espacio en blanco, que apunta a una posibilidad siempre aplazada de que esos dos lenguajes, el popular y otro más vanguardista, que siempre son así muy esquivos, pues encuentren alguna clase de articulación, pues más o menos fugaz, más o menos momentánea, pero también a veces muy vigorosa. Y este libro de Alberto, pues justamente consigue mostrar eso con mucha intensidad y es una pequeña hazaña, porque hay libros sobre el punk muy documentales, como el de Sabach, o en nuestro país un libro un poco conocido, pero que está muy bien, sobre el rock radical vasco de Roberto Mosso, que se titula Flores en la basura. Hay otros libros mucho más reflexivos, a veces son un poco pedantes, a mí me pasa con Rastros de Carmín, que me resulta un libro bastante pedante, pero es verdad que tienen mucha reflexividad y mucha teoría. Alberto ha conseguido poner un bie en cada orilla y hace un equilibrio maravilloso entre ambas y es un libro que efectivamente consigue movilizar elementos de teoría muy sofisticados, vinculando a todos esos músicos y artistas con una herencia vanguardista evidente, pero al mismo tiempo consigue que conserven su pegada, algo que Gail Marcus a mí me parece que no siempre consigue, o sea, que consigue que conserven su pegada el discurso de artistas que así entre nosotros, francamente, se meaban en las vanguardias históricas. Pues yo creo que cuando pienso en ese equilibrio tan complejo, que yo creo que Alberto consigue muy bien, me acuerdo de algo que creo que era el propio Marcus el que lo decía, y era que el punk era una música y un movimiento para gente fea. Y es verdad, hay pocas cosas tan ridículas como esas recreaciones del punk ultraestetizadas, me pienso en un cuento súper ridículo de César Aira que se titulaba La Prueba, pero también un montón de películas y de series que parecen una especie de supermodelos vestidos con tachuelas y chupas de cuero. El punk era para gente fea que decide hacerse aún más fea. Yo recuerdo cuando veo esas pelis, me acuerdo a veces de algunos amigos míos que les dio por atravesarse las orejas con imperdibles y una cosa que suele pasar es que se les infectaba con infecciones realmente espectaculares y asquerosas al borde de la necrosis. He visto orejas terribles, o sea, terribles, de colores que nunca imaginaríais. O sea, lo que llevabas inmediatamente antes de comprarte unas botas y una chupa era un chándal, era un chándal comprado del Simago probablemente y no ningún tipo de modelito estetizante. Y era música y movimiento, y también yo creo que Alberto lo explica muy bien, para gente fea y que se sentía poco querida. Música para víctimas de bullying, de acoso. Una cosa que contaban muchos punk ingleses es que esa aclamada mezcla de música jamaicana y punk en realidad tenía que ver con que muchos punks iban a bares de jamaicanos porque eran los únicos sitios donde no les pegaban, porque en todos los pubs ingleses normales les abrían la cabeza de la que entraba. En cambio, los jamaicanos los dejaban en paz y de ahí surgió toda esa famosa unión, hasta Bob Marley tiene una canción al respecto, pero que fue una solución al bullying de los bares más tradicionales ingleses. Era música para gente fea y poco querida que vivía en sitios horribles. El libro de Alberto empieza en Detroit. Es interesante porque también en Detroit, es una ciudad con un paisaje completamente arrasado por la crisis económica, la delincuencia, pero también es un paisaje que con el paso de los años ha sido muy estetizado. Yo creo que se ha convertido en una especie de territorio iconográfico de ciencia ficción, una especie de paisaje distópico. De hecho, hay una resurrección posterior de la música de Detroit en el campo de la electrónica. Underground Resistance eran de Detroit y yo creo que juegan un poco con esa imagen también posapocalíptica, distópica. Yo creo que el punto que apareció en lugares que no tenían ni siquiera ese glamour postindustrial. Yo creo que lo mejor es imaginarlo en esas ciudades industriales del norte de España, completamente imposibles de romantizar, completamente imposibles. No hay nada que hacer con ellas. Ni siquiera en las zonas industriales, sino en esos bloques de vivienda sucios y llenos de jeringuillas de los 80, que jamás en ninguna foto de blanco y negro quedarán bien, en ninguna película postindustrial quedarán bien. Y yo creo que lo que a mí me ha resultado más interesante del libro de Alberto es que nos muestra que toda esa rabia de gente fea, poco querida, crecida en sitios espantosos, esa necesidad de romperlo todo, no era o no era solo un arrebato de enilismo adolescente. A menudo se dice que un descubrimiento muy desasosegante de la psicología cognitiva es que la gente que padece de depresiones clínicas es mucho más realista que las personas sanas. Es verdad. La gente que tiene depresión se deja arrastrar menos por los sesgos perceptivos que tenemos todos y todas. Porque la normalidad psicológica es patológicamente optimista. Es terrible, pero es así. Y bueno, pues el punk fue nuestro realismo depresivo, yo creo. Fue un diagnóstico realista de un mundo que empezaba entonces a fraguarse y cuyas consecuencias solo hoy empezamos a entender plenamente. Y era un mundo realmente deprimente y depresivo. Y yo sé que hoy es inevitable mirar atrás y que todo aquello parezca un poco ridículo. Pues eso, los lemas ni listas, el elogio de la destrucción y la autodestrucción, toda esa estética decadentista. Y seguro que en la medida en que hayamos participado de ello nos da a todos un poco de vergüenza, como siempre ocurre con la adolescencia. Yo creo que el libro de Alberto anima a rebelarse contra esa vergüenza. O sea, las camisetas hechas jirones y las botas destrozadas, bueno, pues tal vez no fueran muy elegantes, pero no tenían nada de ridículo. Ridículo es comprar mierda que no necesitamos en Zara o en Primark, eso sí que es ridículo. Y este libro yo creo que nos ayuda mucho, y así lo he entendido yo, en una clave a lo mejor un poco demasiado personal, a entender cómo esas prácticas relacionadas con la sensibilidad compartida, con la vida intensificada, todo eso a lo que a veces llamamos cultura o arte, pues pueden ser formas de señalar a los aspectos más dañados de nuestra vida, a la forma en la que hemos normalizado vidas o aspectos de la vida inaceptables, que son justamente los que deberían alarmarnos, y no tanto tal vez son las camisetas hechas jirones o las orejas en algún estado de putrefacción. Incluso a veces esas prácticas y esas sensibilidades compartidas pueden dirigir nuestras miradas hacia otras posibilidades, otras formas de vivir y compartir. Y yo creo que esa es una moraleja, si es que la tiene, muy importante del libro de Alberto, que no es para nada un libro nostálgico, para nada, sino que, bueno, consigue retomar toda esa energía y de alguna forma actualizarla. Y no me extiendo más, porque como libro me había gustado mucho, siempre me he enrollo demasiado. Venga, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias Alberto por escribir el libro y gracias Tomás por invitarme. Yo lo primero que tengo que decir es que tengo un trancazo enorme y que no sé si voy a aguantar del tirón sin toser demasiado. Y he excusado esto, voy a, a mi manera, voy a retomarlo un poco donde se ha quedado César. Este libro, para quien no lo haya leído y para quien solo haya leído la contraportada, tiene tres patas. Una pata es eso que llaman el neoliberalismo, de eso no voy a hablar, primero porque no sé y segundo porque me da mucha rabia. La otra cosa de la que habla es de la música punk, del movimiento punk, que eso ha hablado César bastante bien y Alberto mucho mejor. Y la tercera pata es esta última parte donde estaba hablando César, que era cómo entender las expresiones culturales, las expresiones artísticas, las manifestaciones, ya sea la música, la arquitectura, el arte, la literatura de una época, de tal forma que estas manifestaciones sean a la vez, no sé muy bien cómo decirlo, a la vez un espejo y a la vez un arma, una manera de conocernos y de conocer qué es lo que está pasando y a la vez algo que, aunque sea una canción, podamos esgrimir en contra de la mierda que tenemos alrededor. Si voy a hablar de algo va a ser de esta tercera parte que es, yo creo que la que más me ha impresionado del libro por una cosa un poco tonta, la verdad. Yo en el libro leo, no un ensayo por supuesto objetivo, no una tesis, lo que leo son dos deseos y dos deseos de una fuerza imparable y además dos deseos que comparto hasta la médula. Un deseo muy general que es este que acabamos de decir, es decir, que las expresiones deseamos, que las expresiones culturales o artísticas, especialmente las que amamos, sean ese arma de conocimiento y de resistencia ante el mundo que nos rodea. Lo curioso, lo curioso es que cuando yo estaba leyendo el libro y llegaba a las partes donde Alberto habla de esto, lo primero que me dio fue una especie de impaciencia, de pero ¿para qué te pones a discutir lo evidente? Y entonces me di cuenta que fue una especie de caída del caballo, de que efectivamente ese deseo en mí era tan fuerte que no había sido nunca cuestionado, no había sido nunca problematizado. O sea, para mí era casi un acto de fe, por supuesto, por supuesto que las canciones, las películas y los libros sirven para esto, por supuesto, y por supuesto que sirven para esto porque se producen en esta tierra de nadie entre la permeabilidad de lo que te rodea y la lucha contra lo que te rodea. Y entonces no puedo menos que agradecer a Alberto la batalla conceptual tan increíble que se ha metido desde Lucian Goldman, Stuart Hall, Raymond Williams, llegando a los venerables Marx y Engels. He recordado, por ejemplo, que Raymond Williams es un señor que a mí me encanta leer hasta que se pone a hablar de esto, que me aburro, porque yo creo en eso, ya no me tiene que convencer. Y ese deseo general está complementado con un deseo un poco más concreto, que es ya no solo que el arte o que las manifestaciones culturales o que las expresiones artísticas sirvan de esta manera, sino que además, y esto es muy importante, que las que nos gustan, las que nos molan, las que nos conforman, tienen que estar en el lado bueno. Y eso es así. Y si no es así, nos vamos. Hay una batalla, yo creo que muy soterrada en el libro, pero que existe, entre esta concepción del punk como nihilista, resistente, romántico, y otra interpretación que yo creo que se ha impuesto mucho en estos últimos años. Y oyendo a César me doy cuenta de que probablemente tenga algo que ver con esa vergüenza, hacia algo que quisimos mucho, que dice, así diciéndolo muy a grosso modo, que lo guay era la contracultura de los 60 y que el punk en todo caso estaba siendo un heraldo o siendo un precursor o siendo un… estaba allanando el camino del individualismo, del mercantilismo, etc. Supongo que habrá teóricos que lo han dicho más. Yo, como voy por el cine, es una tesis, por ejemplo, que tiene a Dan Curtis, que además la expresa con mucha gracia y con mucha mala hostia. Tiene un montaje, por ejemplo, de los X-Pistols, de la música de los X-Pistols, con los discursos de Margaret Thatcher. Y en un… yo no sé si es la última que he hecho otra película. Tiene una película que se llama Hipernormalization, que saca unas imágenes de archivo de Patia Smith regodeándose, literalmente regodeándose, de lo feo que está todo, de qué graciosa la gente pobre por la calle, qué cosas hace. Bueno, en fin, se puede buscar. Yo creo que Alberto, igual no tendría que estar diciendo esto, porque creo que a propósito decide no hablar de eso y hablar de lo suyo, de cómo lo quiere hacer. Pero es verdad que el gran argumento para contar que el punk ha sido reaccionario desde el principio es que efectivamente se produce esa fagocitación, esa asimilación posterior por parte de la industria cultural. Y entonces, con estos dos deseos en mente, yo pensaba, ¿yo aquí qué puedo contribuir? Y pensaba, bueno, voy a… dado que acabo de descubrir que no es evidente que las obras culturales sean artefactos de lucha per se, voy a buscar desde mi lado un experimento. Y pensé, voy a ver si con el cine esto sale. Y pensé en un experimento bastante controlado, es decir, vamos a buscar la misma época, estamos en el año 75, 76, estamos en Nueva York o similares, pero en lugar de unos chavalinos y unas chavalinas que han leído a Rambó y que se han roto la ropa y están dando alaridos en un club, vamos a pensar en el cine. Y entonces, en ese momento, me aparece un protagonista tapado y casi clandestino de tu libro, que es la industria cultural, que está ahí como agazapada esperando, ¿no? Vamos aquí a aprovechar las cosas y sacar rédito de ellas. Claro, ¿qué pasa con el cine? En el cine, o bien la industria cultural aparece antes, es decir, una película no se hace, una película que vayamos a ver todas en los cines, no se hace si no hay una apuesta previa de la industria cultural y meten un montón de pasta y prestan cámaras y hacen tal, estamos en el opuesto de unos chavalinos tocando la guitarra. O bien, si no funciona así, si no va por la industria cultural, esa película tiene una difusión enormemente limitada. Si yo tuviera que hablar del cine que fuera el paralelo, digamos, a lo que cuenta Alberto en el libro, a Television, a New York Dolls, a los Ramones, a los primeros Ramones, pues probablemente sería la primera película de Jim Jarmusch, probablemente serían las dos primeras películas de Chantal Ackerman, las películas de Jonas Meccas, de Robert Frank, de Robert Kramer, sobre todo, que es mi favorito en esta terna. Películas que no solo no las hemos visto ahora, sino que, y esto me parece muy importante, no llegaron a Segovia en el año 78, ni a Gijón. ¿Dónde estabas tú en el 78? Yo en Torlalera. ¿Torlalera? ¿Tampoco te juro que llegaran a Torlalera Vega en el año 78? Y esto, que parece una tontería, dice bastante sobre este rol tapado de la industria cultural. Es decir, en Segovia, en Torlalera Vega y en Gijón, estaban las cintas de los Ramones, y estaban las cintas de Joy Division, estaban las cintas de los Sex Pistols, y para eso tenía que haber ya ocurrido ese paso por la industria cultural, esa supuesta fagocitación. Pero que ocurre aquí que es a posteriori, es decir, supuestamente no ha afectado al contenido creativo de la propuesta. Y además, si recordáis, los que seáis los que peinéis ganas como nosotras, en cierto modo, la pobreza nos empujaba a todo tipo de artilugios y artimañas para que eso no pareciera industria cultural. Nadie tenía los discos. Teníamos unas cintas de cassettes que algún amigo apañado había hecho maravillas, con tres bolis rojo, negro y azul, y había pintado el logotipo en un papel, y había fotocopiado... Bueno, sabéis lo que es, ¿no? O sea, no teníamos la sensación de estar contribuyendo en ningún momento al enriquecimiento de la Warner, o de cualquier cosa semejante. Eso, digamos, potenciaba ese romanticismo que veo yo un poco en la... Eso sería para hablarlo en otro momento, ¿no? En el enfoque crítico de Alberto. Pero con el cine eso no ocurría, no ocurrió y no va a ocurrir. Nunca ha ocurrido. Es decir, cuando un grupo está tocando 20 noches seguidas en el CBGC, siempre digo mal, puede llegar un productor y decir, quiero que grabes estas canciones en un disco. Cuando un cineasta hace una película, no le dicen, la voy a distribuir, dicen, quiero que hagas otra. La primera película ya no existe, ya no... ya se va, ¿no? Una cosa que iba a decirle el romanticismo antes, se me ha olvidado. No solo lo de la cassette, ¿no? Con los bolis, ¿no? Sino ese culto a la maqueta. Lo mejor fue la maqueta que sacaron en el 76, ¿no? Vamos a intentar sortear el hecho de que hay una industria cultural y que nos está permitiendo que esto ocurra. Entonces, nada, no puedo hablar de Robert Frank, no puedo hablar de Robert Kramer ni de Chantal Ackerman. Porque es absolutamente importante en esta historia que en Segovia, en Gijón, en Torrelavega y de donde seáis, se escucharan estas cosas y pudierais escucharlas y compartirlas, ¿no? Con lo cual, el cine en el que tenemos que hablar, y es un cine que, además, Alberto sí menciona fugazmente en el libro... ¿Te cambio? Es... ¿Y así me oís? Qué bien, porque me estaba oyendo yo a mí mismo, pero... Bueno, gracias, Caro. Creí que era por el constipado, pero no. Perdón. En fin, tenemos que hablar de un cine que se viera en Segovia, ¿vale? Alberto cita algunas películas. Cita Fiebre el sábado noche, cita Taxi Driver, creo. Cita Cowboy de medianoche. Y cita, que es lo que más me gusta del libro, pero son cosas mías refrescadas, Super Detective en Hollywood. Que eso me parece absolutamente genial. Genial. Pero, no cita, o sí la cita, pero muy indirectamente, una peli que me parece a mí el caso más claro, ¿no?, de estos años, que es Rocky. Yo iba a contaros una charla sobre cuando Sir Vester Stallone pudo ser Marlon Brando. No va a ser exactamente así porque resulta que he visto la película y me he quedado flipada, entre medias. O sea, la había visto como hace 27 años, pero la he vuelto a ver ahora y estoy flipada. A ver, Rocky. Rocky es una película sobre un chaval que tiene la vida más o menos resuelta. Es un chaval enormemente sabio emocionalmente, muy, muy... Un personaje muy bonito, la verdad, muy corto de... ¿Soy yo? A lo mejor soy yo. ¿Yo qué sé? ¿Ves? Constipado, ya te digo. A ver, ¿aquí? ¿Aquí? Y me quedo quieta y no muevo nada. Vale. Bueno, decía que Rocky, que es un chaval con una enorme inteligencia emocional y poca inteligencia intelectual, pero mucha emocional, es boxeador de vez en cuando, de vez en cuando extorsiona a chavalinos que deben 200 dólares a la mafia y se las apaña para no hacerle daño, se quiere echar una novia, bueno, tiene una buena vida, una buena vida dentro de la sordidez más absoluta. Y de repente, por estas carambolas del destino, se le elige para ser el contrincante por el título mundial de los pesos pesados del actual campeón. Y lo que cuenta, curiosamente, es cómo lograr, cuando el sueño americano llama tus puertas y cuando, sobre todo, se te da la posibilidad de volver a vivir una cosa que habías empezado a vivir, pero se te había truncado, cómo esa esperanza puede justamente fastidiar todo lo que ya habías conseguido y cómo intentar conservar eso mismo que tenías. Es decir, cómo llegar a ser campeón del mundo sin cambiar de novia, sin cambiar de amigos, sin cambiar de ambiente y sin hacer daño a nadie. Esta peli, que fue un milagro, no que se hiciera, porque no es rara para hacerse en esta temporada. Se estaba rompiendo mucho el sistema de Hollywood y no era raro que un productor o una productora iba a apostar a una cantidad irrisoria de dinero para hacer una película por si acaso. Lo que fue raro es que fue la película más vista del año, no solo en Estados Unidos, sino en casi toda América y en buena parte de Europa. Entonces, esta peli, que no es nihilista, no es nada nihilista, tampoco es romántica. Curiosamente, es de las pocas películas mainstream de Hollywood que no es romántica. Hay un momento súper bonito que le preguntan por qué está enamorado de la chavala. Le dicen porque nos rellenamos los huecos. El hermano, que es un malpensa, que diría mi hija, piensa que lo de rellenar huecos, automáticamente, claro, se debe de referir a algo sexual y turbio. Y él le explica, no, no, que yo tengo mis huecos y ella tiene mis huecos. Y entre los dos rellenamos los huecos, que es de las definiciones más antirrománticas que se han dado jamás en el cine y que funciona, que te mueres. Entonces, esta película, yo soy incapaz de saber por qué tiene este éxito desmesurado y movido. Pero sí sé lo que hace la industria cultural con ella. Y yo creo que es un poco lo que quería contar. Quería contaros la película, yo digo, porque la he visto y me he quedado muy flipada. ¿Qué hace la industria cultural para fagocitar esta película? Hace dos cosas. Y creo que, aunque me estoy yendo un poco por las ramas, tiene algo que ver con el libro de Alberto porque creo que son las dos maneras que Alberto apunta que la industria cultural neutraliza, digamos, el poder subversivo. El poder subversivo de Rocky es inmenso, inmenso. Pero se neutralizó. Se neutralizó de dos maneras. Una es la vía de convertirlo en arte. ¿Convertirlo en arte cómo? Bueno, hay críticas de la época donde dicen esto que había dicho yo antes. Estalone es el nuevo Marlon Brando, que lo que ha visto desde ahora resulta absolutamente delirante. Pero, ¿en qué se basa esto? Se basa en que ellos buscan una genealogía Rocky que no es real, pero es una genealogía posible en dos películas de Marlon Brando. Una película del año 55 que se llama La ley del silencio. Es una película muy famosa porque cuenta como un chaval exboxeador acaba delatando a su hermano y al resto de gente que se ha infiltrado en el sindicato de estibadores y la hizo un señor que acababa justo de declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas y había delatado a Tocristo. Entonces, se ha quedado en la historia de la infamia como una película que es una apología de la acción y del chivatazo, por así decirlo. Pero es verdad que el personaje, que es un exboxeador que además se dedica ahora a trabajar para la mafia, tiene cierto paralelismo con Rocky. La otra película famosa de Marlon Brando es la adaptación de un tranvía llamado Deseo y aquí las semejanzas son muy cogidas por los pelos, pero de verdad. Porque la película de Marlon Brando termina con Marlon Brando gritando como un poseso Estela, que es el nombre de su mujer, y Rocky termina con Rocky absolutamente indiferente al hecho de que se ha ganado o ha perdido el combate, que es una cosa súper bonita, o sea, le da exactamente igual, ha llegado al final, y gritando como un loco el nombre de su novia, que en este caso es Adrián. Entonces, con estas dos cosas, se intenta construir una imagen de Estalón como figura del arte. Se prolonga un poquito en una peli que se llama Fist, donde Estalón hace justamente de sindicalista tipo Jimmy Hoffa, de sindicalista captado por la mafia, pero esta vía no va mucho más allá. El último coletazo es bastante interesante, lo hace Scorsese. Scorsese que es como un tapado en esta historia, está haciendo historias de Nueva York, supuestamente son crudas y realistas y tal, pero en el fondo está siguiendo una agenda muy personal, donde Robert De Niro va encarnando poco a poco ciertas variaciones de un personaje ensimismado, egótico y absolutamente, en fin, en las antípodas de lo que es Rocky. En el año 80, Scorsese hace una película de boxeo, que es, en cierto modo, la sublimación de Rocky y a la vez su perversión absoluta. Primero, la rueda en blanco y negro, que queda mucho más mono y es mucho más artístico y gana fotografía y bla, bla, bla. Y segundo, coge una característica de Rocky, que es de Rocky como boxeador, que es un tío que encaja golpes. O sea, no es un tío que se mueva, no es un genio, es un tío que es capaz de encajar golpes hasta la sededad y lo traspasa al personaje escorseseano de esos años, de si encajas golpes es porque tu culpa católica te está, no sé, produciendo la necesidad de ponerte como un entrecotecebón en mitad de todo el escenario. Y esta película termina con Jekla Mota, que es el protagonista, convertido en showman en Las Vegas, lo cual es bastante curioso ya, y recitando el monólogo de Marlon Brando en La ley del silencio, donde le reprocha a su hermano, podría haber sido un gran boxeador, podría haber competido por el título, pero tú me la fastidiaste, ¿no? Esto por un lado. La otra forma en la que se fagocita todo el poder revolucionario de Rocky, que de verdad que creo que es mucho, es mediante una táctica que se hizo muchísimo en los años 80, que es la secuela. Nadie se acuerda de Rocky porque luego vino Rocky II, Rocky III, Rocky IV, que fue el nuevo más, o sea, que yo ya, Rocky V, que por eso no lo he visto, Rocky Balboa y hace dos años, hace seis años Creed y hace tres años Creed II. O sea, en las sucesivas películas de Rocky, todo potencial de Rocky se iba absolutamente minimizando y se iba sustituyendo por la épica de El sueño americano, llegar a lo más alto, el esfuerzo es lo que más, hasta la cuarta, la cuarta no sé si era, es como la historia universal de la infamia, o sea, ya había que luchar en la Unión Soviética contra el gigante rubio, en fin, tonterías estas. Esto que ocurre, ocurre con Rocky, pero ocurre con Fiebre el sábado noche, que tiene una segunda parte delirante también, ocurre con Rambo, que la primera dentro de lo que cabe es una historia, la segunda, la tercera, aquello ya hay que sostenga, Terminator, pa, 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 o sea, es como si la industria de cine dijera, bueno, vamos a ir haciéndolas hasta que nos salga mal, por fin, y entonces en ese momento respiramos satisfechas. Con lo cual, en el fondo, confirma, en cierta manera, esa tesis de deseo que tenemos Alberto y yo, y que creo que todos los que nos dedicamos a la cultura la tenemos, de si tienen que pelearse tanto para que algo salga mal es que algo estamos haciendo bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos por acercaros a presentar el libro. Muchas gracias a César y a Ana porque creo que han hecho unas lecturas muy interesantes del texto, que a mí es un lujo escuchar estas, cuando uno escribe un libro, pues de alguna forma es aquello que decía Duchamp de que el coeficiente del arte es aquello que has querido contar y no lo has logrado, más lo que no querías contar y de repente alguien lo ve. Yo creo que ese es el sueño del acto creativo en sí mismo. Yo creo que las lecturas estas son muy interesantes también para continuar con esto. Porque para mí escribir, y es un poco lo que quería empezar por ahí, es mantenerme fiel a mis obsesiones. Eso lo decía, luego si hay tiempo veremos un fragmentito de Ballard. Ballard decía que no solo quiero mantenerme fiel a mis obsesiones, sino que quiero confiar en mis obsesiones. Yo me fío de mis obsesiones. Y para que uno pueda escribir sobre sus obsesiones es necesario también que haya alguien que acoja a esas obsesiones. Y en este caso Tomás y Jacal me permiten profundizar en mis obsesiones, para bien o para mal, pero me permiten jugar con estos espacios de obsesión. Y en este libro he volcado y enganchado algunas de las obsesiones que vienen de libros anteriores, pero también es un libro bastante más personal que los libros anteriores. Es decir, es un libro donde el tema es la música y he elegido músicos y escritores que especialmente me interesan a mí. Es decir, eso también lo quiero decir porque es un elemento fundamental. Porque decir, bueno, no hablas de esta banda o no hablas de esta... Sí, sí, claro, porque hablo de las que a mí me interesan. Es decir, porque son mis obsesiones. Y juego con esta cuestión. Y mis obsesiones, el fondo, el trasfondo de esas obsesiones, tiene que ver con la relación entre práctica cultural, cultura, política y sociedad. De cómo engarzar estos elementos y cómo pensarlo todo en múltiples conexiones o en múltiples hilos que los van vinculando. Porque uno de los elementos fundamentales del neoliberalismo, que podríamos hablar de muchas formas del neoliberalismo, que aprende en los 70 y que Ana ha explicado muy bien, es cómo el neoliberalismo entiende la necesidad de separar política y cultura. ¿Cómo separarlo? Y cómo pensar que si hablas de política en las prácticas culturales es algo malo o es algo que está llevándote al panfletarismo. Y lo que hace el neoliberalismo es separarlo y pensar que la cultura es una esfera, una especie de trozo de celofán que puedes arrancar de la sociedad y la política y que va por otro camino, que va por otra esfera. Y la mejor forma de despolitizar algo, que es un invento de los años 70 del neoliberalismo, es programarlo mucho. Si tú quieres que algo desactivar políticamente algo, lo que tienes que hacer es programarlo muchas veces. Es como cuando uno repite una palabra y pierde sentido. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Es decir, la idea de... Es uno de los grandes descubrimientos del neoliberalismo, la incorporación. Es decir, en lugar de voy a oponerme a las críticas culturales, a los procesos disruptivos en la cultura, lo contrario a eso, lo voy a coger y lo voy a programar muchas veces hasta que se convierta en un proceso de estetización. Y, por ejemplo, el punk acaba siendo crestas e imperdibles. Y nos olvidamos del punto seminal o de por qué el punk. A mí me interesa no qué es el punk, sino por qué el punk. ¿Por qué el punk? ¿Por qué el heavy metal? ¿Por qué la música disco? Que son los elementos que... El rigi, son una serie de elementos culturales que se enfrentan. O el glam también, en el principio de los 70, que se enfrentan a las transformaciones que vienen de los años 60. Es un poco el horizonte que está detrás. Porque una cosa que emparenta también, que lo quiero decir, al neoliberalismo, con cierto marxismo ortodoxo o ortopédico, es el hecho de pensar que existe una base y una superestructura. Con lo cual, la idea de que la cultura es una especie de muñeco de ventriloquo de los cambios económicos. Que es muy parecido, en el fondo. Es despreciar las prácticas culturales como procesos transformadores y demás. Y por eso en el libro hay un personaje que a mí me interesa mucho, que es Lucien Goldman, en la idea de conciencia posible de cómo las prácticas culturales nos permiten observar las transformaciones de un periodo histórico. Nos permiten entender las mutaciones. Por ejemplo, el tema de la ciencia ficción a principios de los años 70, que es muy interesante. El glam, que representa el glam, que representa el punk, con respecto a lo que había pasado en los años 60. Y es un poco uno de los trasfondos que a mí particularmente me interesaba. Estudiando, partiendo de este poder crudo del neoliberalismo también. Porque uno de los grandes descubrimientos del neoliberalismo no es solo, simplificándolo mucho, no es solo ese tema de la incorporación, sino la idea de, lo contaba muy bien Hayek, la idea de que el neoliberalismo no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún objetivo. El único objetivo es su supervivencia. Y entonces, esta idea de supervivencia se basa en el eje de ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores. Un elemento social basculando en estos elementos. Y ahí, de ese contexto, viene parte del punk. De ese paso de los 60 a los 70. Por un lado, en el punk, y en mentes contraculturales, es una especie de, sobre todo el principio del punk, ese elemento de aceptar ser perdedores. Somos los perdedores, nadamos en la mierda, y no vamos a proponer ningún cambio político. No proponemos ningún elemento utópico. Simplemente queremos enseñar la herida. Es como el niño que se hace una herida, y lo primero que hace es enseñarla. Queremos enseñar la herida que tenemos en ese cambio de los 60 a los 70. Es decir, porque, y ese cambio es muy interesante, porque el punk, en cierta medida, y existe también en la música disco, en el heavy metal, que el heavy metal es el gran olvidado de los estudios culturales cuando hablamos de esto. Y eso sería para otro tema. Lo que señalan es ese aumento de desconfianza. Y eso es un poco lo que quiero reflejar en el libro. Desconfianza frente al modelo del progresismo, del capitalismo que venía desde la Segunda Guerra Mundial, del bienestar, de esas promesas incumplidas de que íbamos a flotar en la prosperidad, como el mar de la prosperidad era la que nos esperaba. Esa desconfianza a ese contexto, y también a desconfianza hacia la contracultura hippie de la paz y el amor. Las dos nos han traicionado, por decirlo. Es una generación de parte. Y lo único que nos queda es el consumismo. Hay un vídeo de un escritor que es muy importante para el punk, que es J.G. Ballard. Es un vídeo que a mí me fascinó porque en un minuto y cincuenta representa muy bien lo que es el punk. Ballard va a decir que lo que sucede en los setenta es consumismo. El consumismo lleva al aburrimiento, el no-fan es un elemento fundamental del punk y de la música disco. El consumismo lleva al aburrimiento, el aburrimiento lleva a más consumismo, el más consumismo lleva a más aburrimiento, eso lleva a deseo, eso lleva a violencia y eso acaba en el fascismo. Es un eje que Ballard estudia. Y si os parece, ponemos este fragmento que para mí fue muy importante en el libro de lo que explica Ballard sobre el tema del no-future, por ejemplo. Pueblo si quieres. Es parece a mí que lo que más de nosotros tenemos que fear de el futuro es no que algo terrible va a suceder, sino que nada va a suceder, que podemos vivir, o mis hijos, may well live, in a boring world, in what I would call an eventless world, a world where nothing happens. And this will lead, this is what I fear will happen, is that this will lead to the atrophy of the imagination. One, well, I mean, I felt this very strongly, oddly enough, some years ago when I was taken on a long drive through, through West Germany. And it struck me that here was this immaculate country of beautiful, clean streets and houses where every driveway had a BMW. And even a drifting leaf in the street looked as if it had too much freedom. I felt that, you know, this might be, if you want an image of what the future is going to look like, it will be a suburb of Dusseldorf. And that might not be a good thing for the human spirit. One sees that coming over here a bit. It's, if the imagination dies, then, it may be that, of course, the only area in which the imagination will continue to live will be in the area of psychopathology. That psychopathology may become the last repository of the human imagination. In one of my books, The Atrocity Exhibition, I even make the suggestion that psychopathology should be kept alive as the last reservoir like a nature reserve in Africa, the last reservoir of the human imagination. Well, Ballard is one of the most important in the punk. I'm sure you've heard London's Burning of the class. According to the origin of London's Burning is the novel Rascacielos of Ballard in which it tells you the story of people normalcy that start to put in the Rascacielos in which they end and end up killing. The normalcy is the normalcy of the normalcy. If you look at in the fragment there are various elements. The idea is that the idea is that the future is completely controlled. Ballard is not so stupid as to say that no will happen in the future. In fact, have happened many things in the future. But the way we are going to relate to the future is going to be through the consumption, through the communication, through the technological and that that will lead to the aburrence. We think that this is the 70's and this is the message that part is the generation that is part of the punk. That is the promises incumplished of the 60's and that in some way understands that the music is the form expressive through the which can glossar that desesperation in the context of consumption, aburrence and of social class. I would like to to tell you this part of social class as an element important of the punk and of the glam and of many elements. Because the glam and the high metal are also very connected to the class. It is also an element that is also very interesting. This is the message that is in good shape detrás of the young that form part of the punk. This message of atrofia of the imagination, of no future, of desesperation, of psicopatology, everything leads to that. No vamos a proponer nada. Queremos contar estos elementos detrás de los que estamos. Y en el libro que he tratado de contar, y es un poco que ha comentado Ana, el hecho de que hoy en día cuando hablamos del punk, hablamos del punk desde el punto de vista, incluso la música disco, pero vamos a centrarnos en el punk. Hay un capítulo en el libro dedicado a la música disco. Se nos cuenta la historia que nos cuenta el propio neoliberalismo de lo que fue el punk. Y por eso siempre hay personas que están de vuelta de todo que nos dicen el punk son las camisetas de los Ramones en H&M. Mira, si es cierto, ahí están las camisetas. Pero lo que yo te he de contar en el texto es que el problema, no es que el neoliberalismo le interesara el punk simplemente porque fuera algo fácilmente comercializable, sino que la mejor forma de desactivar el punk, lo que ocurría es que el punk portaba un mensaje, portaba una visión de la realidad completamente transformadora y destructiva que había que neutralizar y la mejor forma de neutralizarlo era programarla, era absorberla, era mercantilizarla, desplazarla hacia el mercado. Y es uno de los elementos de los problemas del contexto de surgimiento que yo he tratado de trazar en el libro y como a esto mismo lo llamará Hayek mecanismos de corrección, uno de los elementos interesantes de Hayek es que lo que llama mecanismos de corrección, es decir, el neoliberalismo dice que hay que usar, utilizar la cultura como una forma de orientar los deseos sociales y por eso hay que separar la cultura de la política para orientar estos elementos y es ese contexto en el que como digo está la disonancia cultural que fue el Pung y es un poco lo que más me interesa de los procesos que están detrás de esta historia. También la comparación de los 70 y la actualidad y aquí en el texto de Ballard podríamos hablar de muchos elementos. Ballard es un personaje novelista muy importante para el Pung igual que William Burroughs son dos escritores muy importantes para la mitología del Pung. En el libro estamos hablando de los momentos perinatales de los lloros perinatales del neoliberalismo por eso surge el Pung el Pung surge en ese contexto perinatal nosotros estamos en el momento de putrefacción del neoliberalismo son dos momentos pero estamos en la misma estela en el mismo contexto por eso es interesante volver a el origen de muchas de las cuestiones culturales que debemos debatir y son estas cuestiones de cómo digamos el modelo neoliberal ha sabido utilizar la cultura para estas cuestiones y es un poco lo que trato de estudiar el modo de traslación de estos elementos de la música hacia su mera estetización porque una cosa que tiene el Pung por ejemplo y eso lo cuenta muy bien Steve Jones el guitarrista de los Pistols cuando dice a ellos no les gustaba el Nevermind de Vologs no les gustaba como sonaba porque sonaba a música de la radio no les gustaba como sonaba Steve Jones decía es que nosotros no nos gusta la música nos gusta el caos no nos gusta la música nos gusta el caos y ese es un elemento muy importante del Pung y del Pung y de mucho contexto el hecho de que el Pung sería una ética y una práctica cultural y una política antes que una práctica cultural es decir la música es una consecuencia de unos elementos sociales políticos culturales de clase previos es decir digamos es la desembocadura final a mi lo que me interesa es lo que llama Williams la preemergencia el contexto previo de caldo de cultivo de esa generación que ve en la música esa salida otro elemento importante que tiene que ir con esto es la idea del cualquiera que cualquiera pueda hacerlo eso es una de las grandes aportaciones del Pung en los años 70 frente a los modelos de la música vinculada no solo al rock progresivo sino la idea de la música vinculada a la alta cultura a que para hacer música tienes que hacer cinco años de conservatorio a que tienes que saber lo que es mi, far, sol en el Pung no tenían ni idea la mayoría de eso quitar el miedo a la música como expresión a la música como alta cultura es uno de los elementos capitales del Pung en el libro cuento por ejemplo hay una biografía de Biff Albertine que es la guitarrista del grupo femenino Slitz que es un grupo fantástico pero ella no sabía tocar lo reconoce ella no sabía tocar pero cuenta como de donde apareció Paul Simonon que era el bajista de los Clash y cuenta en sus memorias cuenta que un día Mick Jones le cuenta que es que estaba en un bar y ven a Paul Simonon y le dice oye ¿quieres unirte a nuestro grupo? y dice pero si no sé tocar da igual tío tienes una pinta estupenda y así acabó Paul Simonon siendo el bajista de los Clash es decir que puede sonar frívolo pues sí pero tiene un trasfondo de cuestionamiento de las disciplinas de cuestionamiento de una forma de entender la música que está muy digamos enraizado y me gustaría leer algún fragmento para que vierais un poco que quiero decir también está vinculado podemos hablar de otros elementos que no trato mucho en el libro que es el tema de la narcopunk de Crash y demás que serían otras piezas de este puzzle quería leeros un fragmento de los New York Dolls que es otro de los grandes nombres del prepunk por decirlo así en un momento dado David Johansson que es el cantante de los New York Dolls contaba lo siguiente decía la gente que veía a los dolls decía cualquiera puede hacer esto creo que la contribución de los dolls al punk fue que demostramos que cualquiera podía hacerlo cuando éramos pequeños las estrellas del rock and roll solían ir del palo llevo un traje de satén soy muy cool vivo en una jaula dorada y conduzco un Cadillac Rosa los dolls desenmascaramos esos mitos y ese tipo de sexualidad éramos básicamente unos chicos de Nueva York que escupíamos y nos tirábamos pedos en público éramos maleducados y nos reíamos de todo lo que estábamos haciendo era devolver la música a la calle ¿y cómo hacen los dolls esto? evidentemente con canciones de tres acordes pero también cuestionando la estabilidad del género es decir si han visto los dolls alguna vez el tema de vestirse de mujer ¿vale? de cuestionar esta virilidad del rock and roll es el elemento de desidentificarse de ese elemento viril del rock si queréis el fragmento voy a tengo a ver ¿qué número es? el tres con tres acordes se montan un tema que es personality crisis es decir la crisis de identidad no 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 ¡No! 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 Bueno, como veis, tres acordes. Se ha montado una película, una escenografía, ya han tratado de transmitir ese mensaje de la crisis de identidad y de romper algunos de los estigmas también vinculados a esa virilidad del rock. Porque un elemento, si queremos ver también, ahí aparece a Johnny Thunders, que es el guitarrista de los Dorls. Hay una forma también de cambiar, de ver ese paso del mundo hippie de los 60, o hippie, bueno, el utópico de los 60, y el punto del punk en los 70, ese cambio de cómo enfrentarse al poder, porque es un cambio de pensar cómo enfrentarse al poder, es si comparamos el Born to be Wild de Stephen Wolf con el Born to Lose de Johnny Thunders. El nacido para ser salvaje o el nacido para perder. Y esta idea del perder está muy vinculada también con el tema de la clase social. Bueno, estamos bien de tiempo. Voy a ir cerrando. El tema de la clase social me interesa también porque hay un fragmento de un músico de los fucks, que es Ed Sanders, que me gusta especialmente porque creo que es un fragmento que describe la situación perfectamente. Ed Sanders cuenta de dónde viene el punk, o de dónde vienen los punks, por decirlo así. Dice, el problema de los hippies fue que la propia contracultura desarrolló una hostilidad interior entre los que contaban con el equivalente a un fondo de depósito y los que tenían que ingeniárselas para sobrevivir. Es cierto que los negros, por ejemplo, sentían un resentimiento hacia los hippies en el verano del amor de 1967 porque percibían que aquellos chicos que dibujaban amebas en sus libretas de Sun Flags, quemaban infieso y tomaban ácido, podrían salir de aquello en el momento que quisieran. Podrían volver a casa, podrían llamar a su mamá y decirle, sácame de aquí. Mientras que alguien que se había criado en las viviendas subvencionadas de Columbia Street y se mueve por los límites del parque de Tonkins no tiene escapatoria. Esos chicos no tienen ningún sitio a dónde ir. Están todos atrapados. Así se desarrolló otro tipo de hippie más lumpen. Gente que procedía realmente de una infancia llena de abusos, de unos padres que los odiaban, que los echaban de casa y estos chicos fermentaron en una especie hostil y callejera, punks. Es decir, ese tránsito es muy interesante para comprender de lo que estamos hablando. Podríamos poner muchos ejemplos porque el tema de la clase me parece muy interesante. El batería de los estudios de hip-hop, por ejemplo, narra así, narra de esta forma, y estamos hablando del pre-punk, narra así cómo se sentían cuando empezaron a tocar. Uno de sus primeros conciertos dice, la gente no sabía qué pensar. John Sinclair, el manager de los MC5, estaba allí con la boca abierta. Ese era nuestro plan, derribar las paredes, cagarnos en todo. Lo único que queríamos era ser diferentes. La paz y el amor tenían poco que ver con aquellas canciones. Nos daba igual que la gente se sintiera bien. Nos interesaba más lo que estaba pasando en realidad, lo aburrido que era todo. Cómo te trataban en realidad. La palabra perfecta para describir nuestra actitud era basura. Que les den por saco. Somos basura. Nos da igual. Esta aceptación de ser white trash, de ser basura, de ser los perdedores de todo esto, y no querer ser los ganadores, sino nadar en ser los perdedores, es uno de los ejes que están muy presentes en la música punk, y en algunos que fueron realmente de clase trabajadora, de clases majas, como eran los dead boys. Los dead boys eran músicos que venían, lo cuentan en el libro, trataron de narrar un poco la historia del Sonic Reducer, que es la canción de los dead boys, en la que ellos cuentan que, utilizando imágenes de serie B, cómo la música es la forma a través de la cual ser un perdedor te permite, en el fondo, no ser un perdedor. La música como una especie de salida a esa situación de caída en todo este proceso. E incluso en el libro cuento también la versión hispana de esto, que sería la banda trapera del río. La banda trapera del río, que tiene un tema que se llama Currici de Barrio, que es el 10. Currici de Barrio es un tema que explica, que además la versión que voy a poner se le escucha a Morphy, el cantante de la banda trapera, contando su propia historia del barrio de donde han nacido. Bueno, en realidad aquí en Cornellá somos bastante conocidos nosotros, a nivel de toda la gente, nos tiene un cariño especial, o sea, por en definitiva expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, con los cuales los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores. ¡Suscríbete al canal! 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 En el que haya cierto humanismo, dice Lester Van, que haya cierta visión distinta. Y él cuenta la relación entre los Clash, por ejemplo, y el Rigi. Cuando aparece el Rigi, que es una de las influencias importantes, una visión más constructiva y es otro elemento de deriva del punk. Bueno, está un poco deslabazado en las ideas del texto. También es lo que ha contado César. Los acercamientos al punk son muy difíciles de desarrollar y por eso yo he traído una perspectiva más propia o personal. Porque, por ejemplo, tenemos las visiones de Gleil Marcus, que a mí me pone muy nervioso, me gusta leerlo porque me pone muy nervioso, pero es problema mío. Pero Gleil Marcus tiene un poco la tesis del punk vinculado al dadaísmo, a las vanguardias históricas, etc. Luego está la versión, por ejemplo, de Mark Fischer. Mark Fischer señala así, dice que el punk es el mayo del 68 inglés, que es un mayo del 68 sin el deseo, como sospechando del mayo del 68. Bueno, pues otra lectura. A mí Mark Fischer también, por ejemplo, tanto Fischer y otros, ese desprecio, por ejemplo, que tienen por el heavy metal, que es una cosa, insisto, que me parece muy interesante el heavy metal, porque si quieres hablar de relación entre el barrio Obreros y el mundo rural en Reino Unido, el heavy metal era un elemento muy importante. Los Iron Maiden a partir del año 75, que es cuando se funda, pero bueno, sería otro tema. Marcus Fischer, por ejemplo, Simon Reynolds hace una relación entre el punk y el fluxus, un movimiento fluxus, y señala que el origen del punk estaría en Yoko Ono, en las acciones de Yoko Ono. Yoko Ono sería protopunk, viene a decir Simon Reynolds. Y luego hay estudios más científicos, entre comillas, podemos decir, por ejemplo, Matthew Borley, que es un libro muy interesante de No Future, Matthew Borley lo que señala es que es muy difícil hacer la historiografía del punk en la medida en que la mayoría de lo que tenemos son relatos orales y memorias. Y es un poco, yo, me parece muy interesante lo que se llama Matthew Borley, yo lo utilizo mucho en el libro, pero me parece que se pierde algo. Quiero decir, ¿qué quiero decir? Que es imposible hacer una historia del punk, científica, certera, porque la mayoría de lo que nos llega del punk son las memorias y los relatos orales, que el 20-30% son mentira y el 60% son exageraciones y el 10% igual es verdad. Pero aún así, yo he utilizado mucho esas memorias orales, porque detrás de esas mentiras y exageraciones hay cierta visión de lo que fue esa época. Yo he utilizado mucho, por ejemplo, el libro Por favor, un matamé y otros textos memorísticos, memoriales, que me parecen muy interesantes para acercarnos a ese contexto histórico, a sabiendas, evidentemente, que hay mucha exageración. Pero bueno, me parecía muy interesante. Entonces, yo lo que he tratado de hacer en este libro es una perspectiva de todo esto que os he contado. También, evidentemente, me centraron el punk, pero hay un capítulo dedicado a la música disco, que tiene un sentido como el principio de la música disco en relación con las formas políticas de comunidad crítica. Otro texto sobre David Bowie y la locura, que también tiene su presencia en este contexto. Y un capítulo final sobre el ciberpunk como última salida, el ciberpunk como caída de toda esta idea y como una especie del ciberespacio, como una especie de consuelo final de la historia del punk. Espero haberos transmitido esto. Y muchas gracias si queréis comentar alguna cosa. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los tres. Yo tengo una pregunta a reflexión. Y la pregunta tiene que ver sobre los mecanismos de corrección de que habla el Tejalle. ¿Hasta qué punto creéis que han, digamos, invadido el punk? Porque yo tengo una experiencia con el punk, que es con el punk, que el punk suena súper repipi, que es muy diferente a la vuestra, seguramente porque es una experiencia muy local de cómo ha llegado el punk a Madrid, y que tiene que ver más con los espacios de socialización y de politización a los que yo he accedido a través del punk. Yo me tenía que ir a una Ocupa, no me iba a una sala de conciertos siempre. Y en la Ocupa, pues, ya no solo la gente que conoces, sino también que te dan el típico facín, que haces que es un poco escuela de formación, pues eso, un poco cutre, pero escuela de formación política. Entonces, para mí no ha supuesto tanto el punk, es una especie de nihilismo, o no ese aspecto que comentabas tú tan destructivo, sino que sí una especie de rebeldía política. Sí, sí, sí. En ese sentido, pues, ¿hasta qué punto creéis? Porque yo no lo veo tan como que el neoliberalismo ha copado absolutamente este tipo de música, en la actualidad por lo menos. Y luego también tenía que ver con el último capítulo que mencionas, que es una obsesión mía, que es el subgénero ciberpunk, ¿cuáles son las conexiones entre la música y el género ciberpunk? Porque antes has dicho una cosa, que me ha surgido un resorte de repente corriendo, que es sobre un... has dicho que el punk era como una respuesta, ¿no?, ante la sociedad de abundancia de los años 60, y me has recordado una de las primeras historietas de ciberpunk, que es del autor de Neuromante, que creo que es... ¿Un antipso? Y que era precisamente una crítica a la ciencia ficción utópica, ¿no? Era como... criticaba toda la utopía tecnológica, y prácticamente decía que eso era prácticamente ser nazis, es un cuento maravilloso. Y nada, pues ya está, tenía más preguntas, pero... Y solo un... Ah, bueno, de Ana, estaba pensando todo el rato en Alien, cuando estabas hablando del cine, porque Alien para mí, las dos primeras, sí tenían una crítica muy ideal a las grandes multinacionales, y las últimas ya, eso, vamos, quedó totalmente desvirtuado. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. La primera es muy importante. Por eso decía al final, ese diálogo entre Lester Banks y Richard Hill va por ahí. Es decir, había un punk destructivo, nihilista, y a finales de los 70, los clases, los clases llegan muy potentes a España. Los clases tienen una influencia muy... Esa idea del punk que traen los clases, incluso en la narcopunk de Crash, trajeron, introdujeron una serie de elementos que se impregnaron mucho en las casas ocupas y demás, más, lo que dices tú, más constructivo, ¿no? Y ese era el hilo, digamos, subterráneo por el cual podría sobrevivir el punk, esos espacios, ¿no? Por eso digo que eran como dos líneas, y es un tema muy importante, es el modo en el que, por ejemplo, por la venga, que es un pequeño, tenía ese sentido, es decir, una especie de pequeño reducto de resistencia, ¿no? Y no tanto de nihilismo, sino de resistencia. Tenía que ver con esa otra visión del punk, ¿no? Lo cuenta también, B. Falbertín cuenta que esos punks que se regodean en la mierda y en el ismo como única salida son, los llama colaboracionistas, dice B. Falbertín. Había que luchar desde el punto de vista más constructivo, ¿no? Con el ciberpunk es muy interesante la relación. No es que la relación entre punk y ciberpunk no es una relación lógica, causal, evidente, sino que el punk del ciberpunk tiene que ver con el elemento en el que la relación entre el cuerpo como algo a trascender, que también estaba en el punk, algo a destruir. Pero ya hay un personaje importante, es Balard, en ese contexto. Balard, en los años 60, hizo un manifiesto de la ciencia ficción que ni Dios le hizo ni caso, pero decía que basta ya de viajes a Marte, de teletransportarse, en el año 62, de teletransportarse, de viajes en el tiempo de Marte, porque lo que tenemos que investigar es el espacio interior, no el espacio exterior, ¿vale? Porque el único planeta verdaderamente extraño es la Tierra. Y el ciberpunk utiliza parte de ese elemento. Lo que hay que investigar es cómo relacionamos, porque a Balard le fascinaba cómo las posibles transformaciones del urbanismo, de la vida cotidiana, pueden de repente cambiar nuestra forma de pensar. Cuando todo parece estable, equilibrado, algo sucede, una catombe o un tal, y cambia, nos adaptamos. Como, por ejemplo, esta gente de rascacielos, que la gente normal, que tiene su trabajo, acaban siendo asesinos, ¿vale? Y no siendo conscientes de que son asesinos, ¿no? Y en el ciberpunk, en esta relación con el tema de la mente, del cuerpo, y neuromante, y muchos relatos de Bruce Sterling van por ese camino, ¿no? Es un tema muy interesante, el tema del ciberpunk. Yo lo abordo un poco en la parte final del libro, ¿no? Hola, muchas gracias a los tres. Tengo muchas ganas de leer tu libro. No conozco bien la historia del punk, pero me he quedado pensando mucho en lo que decía Gabá del aburrimiento. Y pienso si el signo de estos tiempos no es, más que el aburrimiento, es la huida del aburrimiento, o el entierro del aburrimiento, o el sofocamiento del aburrimiento. Y pienso en reflexiones como las de Santiago Albarrico, cuando habla del aburrimiento como algo, como un espacio fundamental para que crezca la creatividad. Y yo estaba pensando ahora que yo me aburría mucho de pequeña, y no me aburro ya nunca. Y pienso precisamente, si no es aterrador, que no nos aburramos. Y si ese cubrir y sofocar continuamente cualquier atisbo de aburrimiento no puede ser lo que nos esté castrando de alguna manera creatividades o capacidades de imaginar futuros que no sean tan distópicos, que estamos continuamente invadidos por la distopía. No sé si te puedo preguntar si tú te aburres. Pues es de que tengo hijos, ¿no? Pero me gustaría, no, pero en el tema del aburrimiento es fundamental. Porque el aburrimiento, como contaba Ballard y como cuentan en el punk, el aburrimiento es consecuencia del consumismo. Tal consecuencia se conceptualiza. Y está vinculado al deseo. Entonces, hay dos formas de amarrarlo. El capitalismo, una de las virtudes es que produce necesidades y deseos que solo él puede satisfacer, por si tiene esa capacidad tan triunfante. Entonces, una de las cuestiones de los años 70 fue convertir el aburrimiento en consumismo. En el punk lo que se trataba era de superar el aburrimiento que era esa época. Y precisamente, si os parece, vamos bien de tiempo. Sí, bueno. Nada, os voy a poner unos segunditos de una canción que es que viene a colación que es la dos. Está todo lo que estaba aquí. Fijaos, Iggy, en este caso, Iggy es el dios tutelar y es el que mejor nos sirve para esto. Un segundo, en un disco que se llama New Valors, Nuevos Valores, que es el 79, en la época que está leyendo Nietzsche. El disco se llama Nuevos Valores. ¿Vale? El disco se llama Nuevos Valores, que es el 80, en la época que está leyendo Nietzsche. El disco se llama Nuevos Valores. El disco se llama Nuevos Valores. ¿Ves un poco la letra de la... O sea, estoy aburrido y... Pues esto es lo que hay, ¿no? Y la música es la forma en la que lo expreso, ¿no? Bueno, simplemente agradeceros a todos que hayáis venido. Agradeceros a los tres la participación. Como editor, ¿por qué publicar un libro así? ¿Cuál es el interés? Podría ser, efectivamente, volver a publicar una historia de lo punk romantizada, muy acorde a estos tiempos, ¿no? Viendo en esas figuras punk ejemplos de libertad creativa, de figuras libres que rompen los corsés a los que están atados y que se convierten en creadores de sí mismos. No sería muy difícil hacerlo, ¿no? Y estaría muy en el espíritu actual. En realidad, no. En realidad, este es un libro sobre el que se podría construir incluso un seminario de teoría crítica. Porque es un libro que básicamente de lo que te habla es cómo surge, cómo sobrevive y, en cierta forma, cómo muere una cultura de resistencia. Eso es lo que es una cultura de resistencia. Las culturas de resistencia, tomando un poco lo que decía Arún, no son necesariamente culturas que nos caigan simpáticas, ni culturas que sean particularmente productivas, que es una idea muy de estos tiempos. Son culturas disruptivas. Y eso es de lo que Alberto habla y el libro es majestuoso y es todo un ejemplo de cómo se puede comprender una cultura de resistencia y de lo que se puede aprender de cómo el capitalismo procesa, el neoliberalismo procesa, cómo es capaz de procesar cualquier cultura de resistencia, cualquier disrupción y convertirlo en algo formalmente similar en el espíritu completamente diferente. Cuando Alberto vino con esta idea, ese fondo estaba detrás. Si Ana viniera con una idea de por qué hacer un libro sobre Rocky I, ahí estaría la misma razón. Sobre Rocky I, sobre Alien, sobre Blade Runner. No he podido evitar, me ha venido alguna imagen cuando César ha dicho eso de que he visto orejas que no creeríais. He tenido como un flash del replicante diciendo, y tenía ahí un momento de… Ese es el espacio fascinante del libro. Fascinante. Es un libro sobre la cultura de los años 70, sí. Es un libro sobre cómo emerge una cultura de resistencia, sí. Es un libro sobre nuestras batallas culturales, las de hoy. Es un libro fascinante para comprender nuestras batallas culturales, para poner un elemento más sobre el que trabajar en esas batallas culturales, sobre el que, en el fondo, comprendernos a nosotros mismos hasta que punto, cuando nosotros incluso mantenemos que hay una batalla cultural o estamos creando una cultura de resistencia, en el fondo es bastante discutible que lo estemos haciendo. Entonces, si no te quería decir esto, que el libro es majestuoso, mil gracias por el libro, que espero que tengas muchas más obsesiones por esta línea, que mil gracias a todos y que de verdad espero que la lectura os fascine como a mí y que la presentación haya servido para invitaros a la lectura, que es para lo que tiene que servir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos.